Mira, vamos aclarando una cosa. Cuando tú veas veces más, cuando tú veas veces más, siempre vas a tener un numerito fijo. Es el 1. O sea que al 2 le vas a sumar 1. O sea que en vez de decirte 2 veces más, sería 3 veces. Si tienes media vez más, sería 1 más 1 medio. O sea que en este caso sería 3 medios, por si acaso. Listo, mira, 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 mira lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo. Entonces, vamos leyendo nuevamente para poder desarrollar entonces el problema número 7. Mira, ¿qué me dicen por acá? Me dicen, en una granja se observa que el número de patos son 2 veces más que el número de conejos. Bueno, y esta es media vez más el número de gallinas. Además, la suma de las cantidades de cabezas y patas es 1.440. ¿Cuántos conejos hay en la granja? ¿Listo? Entonces, vamos viendo por acá. Tenemos qué cosa. Tenemos patos. Tenemos conejos. Y tenemos gallinas. ¿Sí o no? Mira. Ya. Nosotros sabemos que el número de patos es el triple al número de conejos, pero el número de conejos es media vez más que el número de gallinas. Ojo, ojo por acá. Lo que vamos a intentar es hacer lo siguiente, ¿no? Mira, a ver. Yo por acá no sé qué cantidad hay, ¿ah? Yo no sé qué cantidad hay. Pero yo sé que la cantidad de conejos va a ser 1 más 1 medio de quién? De la cantidad de gallinas. Mira. Lo estamos planteando así, ¿ah? Y estamos diciendo cuando nos digan veces más, siempre vamos a tener un numerito fijo, que es el 1. A ese 1 se le va a sumar el número que está al lado izquierdo de veces más. O sea que media vez es 1 medio. Entonces, ese 1 medio le sumo a 1. Si tengo 2, entonces al 1 le sumo 2, ¿no? Y así tendremos 3. Y acá tendríamos 3 medios, ¿no? Entonces, acá tendríamos los 3 medios de la cantidad de gallinas. Ahora, si tú lo piensas de manera estratégica, tú puedes decir, ya, pues, mire, profe. Yo tengo que saber que la cantidad de gallinas que viene a ser, viene a ser múltiplo de 2. Entonces, yo voy a poner acá 2K. Y este al final, sabiendo que vale 2K, ¿cuánto me vale la cantidad de conejos? 3K, ¿sí o no? Ya, mira, 3K. ¿Pero qué me están diciendo? Que la cantidad de patos es dos veces más que también podemos decir el triple del número de conejos. O sea, ¿cuánto vale este de acá? 9K, ¿sí o no? Allá, 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 allá. Muy bien. Y dice, además, la suma de las cantidades de cabezas y patas, dice que es 1,440. Mira, yo por acá voy a hallar el número de patas. ¿Listo? El número de patas que tiene cada animal, ¿no? Si hablamos de patos, los patos, ¿cuántas patas tiene? Tiene 2, ¿verdad? O sea, que al final, ¿cuánto sería el total de patas? Sería 18K. Muy bien. Ahora tenemos los conejos. ¿Cuántas patas tiene cada conejo? Tiene 4 patas. Pero como tenemos una cantidad de 3K, tendríamos 12K patas. Ahora vamos a las gallinas. Las gallinas, ¿cuántas patas tienen? Tienen 2. Y si tenemos una cantidad de 2K gallinas, tendríamos 4K patas, ¿sí o no? Muy bien. Listo, 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 listo. Recuerda que la cantidad de cabezas es referente al número de patos, al número de conejos y al número de gallinas, ¿no? De repente se te va a ocurrir, profe, pero si tenemos pato de 2 cabezas, no pues. Tampoco exagere. Siempre vamos a trabajar en una situación normal, ¿ya? En una situación normal. Entonces, ¿cuánto es el número de cabezas? Por acá tengo 9K, con este sería 12K y con este sería 14K. Listo, más. Por acá tendríamos 30, por acá tendríamos 34K, ¿verdad? Y este es igual a cuánto? A 1,440. La suma de esto, ¿cuánto sería? Sería 48K. Este es igual a 1,440. ¿Dónde K cuánto vale? Vale 30. Listo, mira. Entonces, ¿K cuánto vale? Vale 30, ¿sí o no? ¿Y qué me están pidiendo a mí? La cantidad de conejos. ¿Y la cantidad de conejos cuánto es? 3K. Si sé que K vale 30, entonces la cantidad de conejos cuánto es? Es 90, ¿no? Ya está. Entonces, la respuesta del problema número 7 es besito.